Nuevo video, nuevo directo, estamos en vivo, ya sabes donde nos podes encontrar todas las noches Te invito a darle like, te invito a suscribirte, te invito a que me banques que quiero llegar al millón de seguidores De la mano de nada, de la mano de FIFA 23 y del mundial, si no llego al millón me tengo que retirar de YouTube Así que, te pido por favor, dame tu aguante hermano Bueno hermano, vamos a comenzar, bienvenidos a todos, vamos a comenzar con esta búsqueda de verdolagas y sport Solamente me interesan fuerte dos cartas, Marcelo y el bicho Y si me toca Werner no me voy a enojar Arrancamos hermano, primero de los 200, el huevo a cuña Sabes que voy a elegir este, me quedo ahí el hijo ahí, a ver Bueno, 81, vamos con Leo Paredes No toca ninguno, pero toca un primer caminante de la noche, el señor Fabinho Me gusta hermano, me gusta, me gusta el primer caminante Primer caminante en 3, 3, 4, 5, 6, 7 7 cartas ya abrí Chicos, no estamos bien, no estamos bien, no estamos bien Yo creo que yo tendría que pelear contra Pumus, yo contra Pumus Pero Pum, primero de la noche Claro hermano, Pumus, escuchame Pero velada 3, yo contra vos hermano, ¿te gusta? No, ¿sabes por qué? Porque sos amici Una carta que sinceramente chicos no me gusta nada, es un invento Esta es la verdadera carta invento Es un jugador delantero que no tiene tiro, no tiene pase Es un, lo convirtieron literalmente en defensor Es buenísima la carta como defensor Pero a mi la verdad que no me tienta probar esto Pero tenemos el primer verdolada de la noche hermano A ver Bien, es otro caminante más No está mal, no está mal Mientras que tengamos caminantes que nos carreen otras cartas No está mal, tenemos el primer verdolada Vamos, en las primeras 50 ya apareció uno Y hey, quiero otro 85, Tiaguito, no es caminante Pero sirve y a ver acá Se vino el segundo Claro, coronita Elevado, elevado, 5 y 5 Me gusta, me gusta Me gusta Tecatito Tecatito querido Escuchame En el mundial te vamos a hacer cha, 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 cha En la colita hermano Bien, me gusta, me encanta Another day in the office Another day in the office hermano Otro día en la oficina Elevado, elevado, 5 y 5 A ver Muy bien chicos, muy bien Esta carta hay que probarla Esta carta hay que probarla Segundo Verdolaga o metamorfo Como te guste decir de la noche Y esto Va Tomando Calor y temperatura hermano 85, agua Hoy lo vi a Cacho jugar con su agua Verdolaga Y no paraba de meter goles Alguien lo probó Yo no lo pude probar hermano Bueno, acá elegimos Joe Sec 82 Y a ver acá Vamos con No, sí Sabes que la receta El no, sí 85 Otro falso O casi caminante Bien, caminante hermano Uno de los mejores Videocampistas del juego En su versión oro Las primeras semanas de juego Y me le planto de manos A cualquiera A cualquiera me le planto de manos A cualquiera Yo lo utilicé Y iba sobrado Con esa carta No dije ¿Por qué ponen i? Chicos ¿Por qué van a poner i? I, i, i Chicos Yo ya les dije Les dije Yo ya les dije Para que pongan tanto i, 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 i Si ya se tocan debajo del pupo Y tienen un poquito de pelusa Ya no estaban para esos chistes Les pido por favor Caminante Alisson No está mal Pero queremos algo Bastante mejor que eso 90 Bien Bien 89 90 ¿Se vieron verdolaga? ¿Se empezó a calentar la machine? 89 90 ¿Verdolaga y girar? No Y hey Give me one more Verdolaga bro One more verdolaga bro A ver 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 No 83 Primera vez Festeja un Neymar en junio Pero no estoy festejando un Neymar Estoy festejando una media 91 Primera vez que me toca Ney Bueno Bueno Festejando un Bandai Y un Suárez en junio ¿Quién lo iba a decir? El Ratatouille está on fire El Mosquito 83 ¿Vieron que el Mosquito no sale mucho? Atención ¿Eh? ¿Qué es esto? Chicos Justo O sea ¿Qué es esto? No sale nunca y Salió dos veces Conmigo no se jode hermano Conmigo no se jode Paulo Di Bala ¿Jugará en el Real Madrid? Paulo Chicos Dice que lo quiere el Real Madrid Irá Paulito Al Real Dice que lo quiere el Real Porque Asensio Siria La verdad que me gustaría verlo en el Real Madrid Boludo Me gustaría No sé Como para Para ponerlo Les dije Boludo Les dije Les dije Les dije Que este equipo No me gusta Tercero de la noche Muy buena carta Muy buena carta Lo que pasa es que no me gusta Que lo pongan de defensor A un delantero Esos inventos A mi no me gustan ¿A ustedes les gusta? Another day in the office Vamos Vamos hermano Vamos Vamos 84 Foden Bien Rubén Bueno Ah y por qué me vienen dos 87 juntitos Vamos con el portugués Para que el Chobi se sienta más cómodo Chobi vení 89 Adolfo Kimmich El Chobi irá a jugar a la Bundes Atención eh Atención eh Con el Chobi en la Bundes Sería lindo A mi me gustaría que vaya a la Bundes Bueno Vamos acá con Trapp Pogba 87 Primer caminante Pero no me interesa O sea Todo bien con Pogba Y hey Quiero otra cosa hermano No Y hey Todo bien Pero Estamos pisando el mismo piso Con Con El colo Mismo pisito Está acá en Colombia De vacaciones ¿Vieron? Me tocó Toti Me tocó Me tocó en varias oportunidades Kevin un jugador que también siempre viene Pero quiero un verde I need One verde más 86 Bardi No está mal Pero obviamente No es lo que queremos A ver este Que está al lado de un caminante Mirá lo que es este pack Amigo Mirá lo que es este pack Pero duele Este pack duele más Que golpearse el dedo chiquito Contra la mesa Boludo Otro 90 A ver No está mal It's not bad Pero 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 No es lo que quiero Chicos Para ustedes ¿Qué picks van a poner el lunes? Uno más va a tocar Yo les dije que uno más va a tocar El tema es que me tocaste tres veces Tres veces Ladrón E-Sport Escuchame una cosita E-Sport De verdad te lo digo Voy a abrir esos dos Más 93 Equipo 1 Metamorfo O Tots Te miro nada más No te digo más nada Te miro nada más Ojito con lo que haces Ojito Hay brasilero Hay portugués Y hay español Chicos Si es mané Ya lo firmo Un mané Ya lo firmo Chicos ¿Qué es esto? Carles Yo me siento un gil Después de haber abierto Todo lo que abrí Chicos Yo me siento alto charly Alto charly Gil Sadio Atención chicos Porque en más de una oportunidad Yo Yo metí el gol en el minuto 90 En más de una oportunidad Se evita Como Sergio Ramos Gol en el minuto Descuento Y ese sobre Más 93 Del equipo 1 Más 93 Me va a dar la razón Yo elijo confiar Another Day In the office Another day In the office Hermano Es mané Es mané Claro Porque no lo mandé al club Encima es Cullimal y cagándose de risa Vamos Bien Ahí estamos Gol en el minuto 90 Gol en el minuto 90 Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Claro 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 Che En el minuto 90 Un saludo Lo come queso Sigan en la cueva Buah Música Gracias por ver el video.